¿Por qué debes ir a ver a Iron Maiden en el Foro Sol? Hola amigos, en esta ocasión vamos a dar un pequeño video acerca de por qué esta próxima venida de Iron Maiden a tierras aztecas, así como incluso puede agregar incluso para la gente de Latinoamérica, vale la pena ir a ver. Aquí les van algunos puntitos, vamos para allá. Este video es con el fin también de invitar a la gente que no se ha animado a ir a lo que va a ser este show de Iron Maiden, porque hay muchas razones por las cuales incluso la gente considera que no lo vale, ya que hay algunas razones también erróneas, las cuales mencionaré aquí, pero entre muchas cosas también vamos a destacar el por qué esta gira es más que especial, y tú, sí, tú amigo que me estás viendo, tienes que ir a verla. Un show nunca antes visto, ¿y a qué me refiero con eso de un show nunca antes visto? Bueno, el detalle es que por primera vez Maiden va a dar una experiencia única. Normalmente Maiden a partir de lo que fue Brave New World, incluso el Ed Hunter Tour, empezó a dar como cierto tipo de estética de gira, el cual se ha mantenido solamente cambiando una que otra cosita. Claro, cada gira ha tenido su estética única y sus elementos y vestuarios únicos, pero esta es especial, ya que aquí hay nuevos efectos, nueva pirotecnia, nuevo performance, nuevos alimentos e incluso nuevos vestuarios que nos van a encantar. Nunca antes vistos en la historia de Maiden, de verdad, nunca antes vistos. Y esto nos lleva a un nuevo escenario, y es quizá una de las cosas más interesantes, que hay un nuevo escenario. Como les digo, normalmente la estructura de los shows de Maiden eran estas, y esta no cambiaba, era raro que agregaran aditamentos para que este fuera diferente. Solamente había como cambio obviamente estético en cuanto a las lonas, los fondos, y algunos agregados, como por ejemplo en el Book of Souls Tour, en las pirámides, o en lo más reciente Legacy Optimist 2.0 Tour, por así decirlo, los agregados de Senjutsu, bastante interesantes. Pero en esta ocasión, por primera vez, aunque en sí la estructura parecería ser la misma, por primera vez hay cosas nuevas, luces LED únicas en lo que es la parte superior del escenario, dos pantallas que simulan no nada más lo que muestran normalmente para la gente, no, estas dos pantallas van a mostrar elementos como los videoclips, como edis renderizados, como nuevas cosas que van a estar al lado de lo que son las lonas, nuevas lonas obviamente, así también como nuevos elementos del escenario. Creanme, es un armado único, especial, nunca antes visto en la historia de Maiden jamás. Es la primera vez que se hace este cambio notorio en esta gira de Future Past 2. Se rememora Somewhere in Time, y este es uno de los discos más pedidos durante toda la vida por bastantes fans, no nada más por los fans, sino por mucha gente. Así como por ejemplo, sabemos que Maiden suele hacer una gira de clásicos, una gira de álbum nuevo, una gira de clásicos, una gira de álbum nuevo, o a veces de repente hace como una gira de éxitos, lo que pasó en la gira de Somewhere in Back in Tour, y lo más reciente con el Legacy of the Beast. Pues en esta ocasión, vamos a retocar lo que era un disco que la gente pidió por años, que incluso en lo que va de estos como gira de clásicos se saltaron, que es el Somewhere in Time, un disco bastante, bastante pedido, que en su momento, tristemente, fue una gira muy ignorada con elementos únicos, y que regresa para nuestra complacencia, y que de verdad vale bastante la pena. Este es un disco bastante pedido por la gente, y es un disco que los fans y la fanaticada en general esperaba, e incluso más, por otras cosas. Canciones como Somewhere in Time, como Heaven Can't Wait, la mismísima Stranger Stranger, entre muchas cosas, que ya más adelante contaré, pero créanme que vale la pena, porque es el disco que mucha gente quería. La banda sigue en su prime, y muchos dirán, si están bien viejos, no meches, y apenas se ve que ya pueden seguir el paso. Obviamente, todos carecemos, todos, no mamen. Lo interesante aquí es que, a pesar de que ya están viejos, siguen teniendo la misma energía. Vean a Steve cómo destruye esas cuerdas debajo. Nico, que aunque ya no tiene el mismo galope y seguimiento, obviamente sigue dando unos rebotes increíbles. Dave, Edran, como siempre, siendo una genialidad. Y Yannick y Bruce, que siguen teniendo una energía brutal en el escenario. Pareciera que, en cuanto a energía, los años no pasan en estos dos señoritos. Y bueno, obviamente, Bruce, esa voz sigue impecable. Es más, ya está a veces siendo que, en cuanto más crece, mejor tiene la voz. Nuevos efectos y pirotecnia. Y es que, por primera vez, Maiden va a traer efectos únicos. Como les digo, en esta vez, van a traer incluso tipos de lanzallamas diferentes. Algo a lo Rammstein, pero a su modo. Sobre todo en cierta canción, vamos a poner un pequeño pedacito, no quiero spoilerar, pero para que se den una idea de lo que van a traer. Así como alguno que otro nuevo efecto nunca antes visto en giras de Maiden. De verdad, nunca antes visto. Tratando de replicar incluso lo que fue en su momento el Somewhere in Tour, pero trayéndolo a la modernidad de nuestra era. De verdad, insisto, incluyendo las nuevas pantallas que van a simular y van a colocar cosas como edits renderizados, elementos de los videoclips, así como una que otra cosita que va a donar el escenario como nunca antes. Más Eddie que nunca. Y para aquellos que muchas veces decían, es que Eddie sale nada más como en dos canciones, por primera vez puedo decirles que esta es la gira donde más Eddies vamos a tener. Vamos a tener al Eddie de Stranger in Strainland como detective, al Eddie Samurai de Senjutsu, Eddie Cyborg de esta increíble portada que muchos anhelábamos ver. Sí, me incluyo. Así como, claro, la gran cabeza del Eddie que sale en lo que es el tema de Iron Maiden. No hay ningún spoiler, todos lo sabemos. Pero en esta ocasión, con la temática de Senjutsu o tal vez otra cosa. Créanme que Eddie hay para aventar en esta gira. La voz de Bruce mejor que nunca. Y es que aquí hay algo que seguramente nadie les ha puesto a pensar. Durante lo que eran las primeras giras entre el Peace of Mind, World Peace Tour, durante el World Slavery Tour e incluso el Songwriting Tour, rozando lo que era el Seven Tour o Fast Seven Tour, la voz de Bruce nunca fue mala, pero realmente hacía algo similar a lo que hacía Freddie Mercury, que no se atrevía o no quería, no sé por qué, alcanzar los tonos de sus propias canciones. Por ejemplo, si la canción sonaba así, Él la cantaba así. Que ojo, no suena mal, pero obviamente no suena igual de imponente como sonaba en disco. Y algo que a partir justamente del Seven Tour o Fast Seven Tour en adelante, Bruce no ha parado de mejorar en cuanto a sus agudos y vocal. Sí, obviamente hay cosas que, por obvias razones, más que nada por la edad, ya no podrá alcanzar, pero él sigue haciendo un esfuerzo infrahumano para esas notas alcanzarlas a como dé lugar y créanme que en esta gira viene mejor que nunca. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal secundario Mexicompass Vlogs, donde serás testigo de viajes a lugares únicos, vlogs de temas interesantes, invitados internacionales, guías de supervivencia, solo en Mexicompass Vlogs. Suscríbete para más. Link del canal en la descripción. Es la primer gira donde convive un álbum nuevo con uno viejo. Y muchos dirán, ¿y esto qué? O sea, ¿qué? Como les dije, sabemos que Maiden últimamente a partir de lo que es el Seven Tour se dedicó a hacer tres cosas. Gira o de éxitos, gira de nuevo álbum o gira de clásicos. Obviamente recordando algún álbum clásico de la primera era. Y esto lo que hacía tristemente es que nuevos álbums, sobre todo a partir de The Final Frontier y bueno, de Dance of Dead incluso, ya no se repitieran canciones de algún nuevo álbum que nos gustara. Tristemente, o ibas a su gira o ya nunca más lo ibas a ver. Pues bueno, esta es la primera vez en la historia que se repite un nuevo álbum y convive con un álbum, con una gira de clásicos que en esta ocasión es Somewhere in Time, teniendo Senjutsu conviviendo con Somewhere in Time y otras canciones más. De verdad, es la primera vez que esto pasa y aparte, seguido de una gira que, si bien Legacy of the Beast World Tour 2.0 no fue la gira de Senjutsu, sí que tuvo estos elementos y muchos se pensaban que ya, de ahí no iba a pasar. Por suerte, para aquellos que mucha gente se quedó con ganas de escuchar The Riding on the Wall o incluso algunas canciones más de Senjutsu, van a tener fortuna de poder verla en vivo. Canciones como Hello Nerd que muchos, quizás de las mejores y de las favoritas junto a The Riding on the Wall de la nueva era de Iron Maiden. Créanme que lo vale bastante y vamos a poder verlo junto con los clásicos de Somewhere in Time. Nunca antes visto. Alexander the Great. ¿Qué más puedo decir? Alexander the Fucking Great. Y esta es la primera vez en la historia de Maiden. Esto sí es, en la historia de Maiden que se interpreta un tema que no se interpretó en su gira nunca. Ojo, sabemos que a veces pueden regresar temas que por ejemplo se interpretaron en el Seven Tour of the Seven Tour pueden regresar en alguna gira posterior. En el Dance of the World Tour puede regresar en alguna otra gira. Un ejemplo, digamos, Pastchendale puede regresar en el Final Frontier Tour y viceversa, ¿me entienden? Pues esta es la primera vez en la historia de Maiden, en la historia de Maiden que se toca un tema jamás interpretado y es que los fans por años, por décadas incluso han pedido esta canción. Ha sido pedida desde tiempos inmemoriales y es que este es uno de los álbums más maltratados tristemente porque como les digo, en esa era la gira del Seven Tour no tuvo tanto éxito. Entonces fue una gira o fue un álbum que se fue dejando muy de lado salvo alguno que otro tema. Pero en esta ocasión vamos a poder tener la fortuna de escuchar una de las canciones no nada más más pedidas por la gente. Una canción que jamás había interpretado en historia alguna de Maiden y vamos a tenerla con nosotros. La magnificencia de Alexander the Great con su propio fondo incluso. Va a ser increíble solamente en esta gira. El siguiente punto es un pequeño spoiler así que bueno sáltense a este minuto les doy tiempo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. El regreso de grandes clásicos y estamos hablando nada más de canciones como Stranger in Strangeland, Wasted Years, Heaven Can't Wait, si no hablamos de canciones como The Prisoner, The Fucking Prisoner y Can't Play With Madness que no se tocaba desde el Made in England tour. Algo muy, muy, muy genial. Para los de México nos tocará en un recinto renovado y es que el Foro Sol, el lugar donde se hacían esos conciertos y donde de hecho se dio el último show de Iron Maiden va a ser renovado e incluso se le va a dar un nuevo tratamiento de estética y sonido. Imagínense un lugar renovado recibiendo a la doncella y además con un sonido de primer nivel. No mames. Esta es una gira que quizá no se volverá a repetir. ¿Cuándo vamos a volver a ver un disco viejo con un disco nuevo conviviendo? ¿Cuándo vamos a volver a ver, esperemos que sí se repite esto, una canción nunca antes tocada en la historia de Maiden que se toque años después? ¿Cuándo vamos a ver un escenario nuevo? Yo espero que esta estética la mantengan para nuevas giras esperando que todavía llegan, claro que sí, Maiden por favor sigue dando giras. Es una gira única así como en Legacy of the Beast así como lo fue Somewhere in Back in Tour así como lo fueron las giras de antaño que jamás en la historia se van a volver a repetir. Es algo que no se repetirá seguramente en su carrera. Y último punto, somos muy afortunados. Y sí, aquí es para más que nada los que dicen ¿Pero de qué sirve? Si siempre vienen al país, vienen a cada rato. No vienen a cada rato, sí, tal vez vienen un año sí, un año no, pero incluso se han dado esos pequeños descansos. ¿Alguien no olvida qué pasó en el Brave New World World Tour? Donde literalmente al no llenar no regresaron en chingos de año casi casi que una década. Pues bueno, a pesar de que en muchas ocasiones Maiden no ha llenado las fechas que ojo, normalmente sí lo logra pero incluso en momentos donde los conciertos no se llenan al 100 o la demanda no es tan grande, Maiden sigue considerando a nuestro país, México, como uno de los importantes para visitar. Por lo que quieran y manden, pero lo sigue visitando. Pobre los colombianos que apenas después de años pudieron tener la fortuna de volver a verlos. Los chilenos, los argentinos. Recuerden que incluso la gira pasada solo fue en México. Algo que no se, no pueden tener otros países incluso de Europa o de Asia. ¿Qué pasó? Corea tristemente no regresará. Yo creo jamás debido a la baja demanda a Japón que apenas han regresado a China que en su vida solo una vez han ido. Yo sé que hay mucha gente que no vale la pena, es que las canciones nuevas no son tan buenas, es que ya están viejos, es que ya no es lo mismo. Amigos, Iron Maiden sigue siendo la hostia, dirían nuestros amigos españoles. Siguen siendo una banda maravillosa, siguen siendo una banda de primer nivel con un gran escenario, con un gran performance, con un gran sonido. Entonces amigos, por favor, esto es algo que tenemos que tener muy en mente. Somos afortunados en tener a la doncella aquí y qué mejor que ir a verlos. Hay que disfrutar de esta gran gira de Future Past Tour que vale bastante la pena. Espero verlos pronto ahí en cualquiera de sus países. Vamos a ver a Maiden. Y sí quería aclarar este punto porque de verdad tristemente mucha gente se ha dejado llevar por estos comentarios de gente que tal vez incluso tampoco no se ha dado la oportunidad de consumir o entender a lo nuevo de Maiden. Por eso mucha gente no quiere ir o no piensa que valga la pena ir. O sea, veamos que en otros países incluso ya han roto récord de ventas e incluso han abierto hasta tres fechas por la misma demanda. No hay que dejar que esto pague la pasión que tenemos por Iron Maiden porque créanme que cada vez vienen más renovados que nunca. Sí, obviamente crecen como cualquier ser humano, sí, obviamente cambia. Todos tienen que cambiar, no podemos quedarnos estancados. Y Maiden vale bastante la pena ver lo que nos tiene preparados con esta grandiosa gira de Future Past 2. Así que amigos, no duden en ir. Si no hay oportunidad por X o Y, bueno, se entiende, no, tampoco es como que vayan así, no, no son los mejores fans, malditos. No, 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 para nada. Simplemente, si tienen esta oportunidad, dénsela para ver a la gran doncella de hierro y todo lo que trae en esta maravillosa gira. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Ya saben, si les gustó, compartan este video con tus amigos, por favor, dale like si te gustó y aquí con buen Koto Simi podemos decir que les agradecemos mucho por todo el apoyo que se le ha dado a este canal. Por favor, ayúdanos a llegar a los 10.000 suscriptores. Ya estamos cerquísimas, literal, estamos casi a nada. A unos suscriptores, ayúdanos a llegar a los 10.000 suscriptores para poder traerte más contenido genial como este. Así que bueno, yo soy Koto Ran, vayan a ver Iron Maiden y Koto Simi y yo les decimos bye.